Tuve que sobrepasar muchos obstáculos Ahora cuando llego prendo el espectáculo Unos pendientes a cuánto me ha estado el facturo Otros dicen que ya se saturó Yo tranquilo sacando cálculos Les doy corriente como los receptáculos La envidia siguiendo pero no me capturó A todos los haters yo les tengo malas noticias Estoy donde estoy gracias a la divina justicia La incestería Michael no la auspicia Tú los ves roncando con todas las cadenas ficticias Estoy en el tope de la pirámide y no en la alimenticia Solo doy pasos firmes, cuidado donde pisa Hay que dejar fuera de esto los sentimientos Si te digo que quiero volver a nacer te miento Hasta los ciegos han visto mi crecimiento Lo que sea que haga va a ser un acontecimiento El John King yo lo grito a los cuatro vientos Pa' mí todos los días son cuatro veinte Estoy robotizado, a veces lo siento Pa' mí que perdí el corazón y la mente Convertí en diamante las lágrimas De hacer dinero soy una máquina Nunca se me acabe la estamina Ahora están llenos todos los conciertos El flow se me ve hasta en el Caminal Saben que llego Alberto a las Cadillac Yo los invierto y no hay que roncar ni nada Se durmieron con el chamaquito de Puerto Rico Específicamente Quintana y Caimito Quiero retirarme en visto Estas putas te setean por un Milton Convertí en un putero el Caribe Hilton El dinero efectivo no lo registro Estos cabrones quieren jugarme sucio Están tirando fango pero salgo limpio Tú no quieres estar en este laberinto Están poniendo mi canción hasta de Rinton Por mí que cojan la fama pero que me paguen hasta en Bitcoin Ha ha ¡Ah! 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 ¡Ah!